Estamos ubicados en el Hotel Real Pacífico, kilómetros 272, crucero Orizaba, Malacatán, San Marcos, a 15 minutos de la frontera interamericana con México y a 5 minutos de la ciudad de Malacatán, San Marcos. Nuestra misión dentro del Hotel Real Pacífico es ser una empresa hotelera que ofrece el mejor servicio satisfaciendo las necesidades de los clientes, familia y turistas, principalmente en alojamiento, servicio y confort y en un ambiente agradable para hacer de su estancia una experiencia inolvidable a través de amplias instalaciones, tecnología de punta, innovación, áreas recreativas y personal altamente calificado. La visión del Real Pacífico es que seremos la empresa líder en el suroccidente del país, tanto nacional e internacionalmente, dándole un servicio reconocido a nuestros clientes, familias, turistas, por la motivación de nuestros colaboradores y los principios y valores de nuestro hotel. Principios de nuestro hotel. Respeto a Dios como principio de sabiduría y de excelencia. Respeto a los clientes. Buscamos la satisfacción a través del éxito. Ética. Garantizamos que cada uno de nuestros procesos sean legales. Disciplina. Estamos seguros de la forma para alcanzar el éxito. Valores del hotel. Recursos humanos. Como ente principal a través del cual objetivizamos nuestra visión y misión. Actitud de servicio al cliente, interno y externo. Es nuestro compromiso servir con amabilidad y respeto a nuestros clientes. Responsabilidad social. Estamos seguros de ofrecer un servicio a la sociedad, contribuyendo al desarrollo del país. Excelencia operativa. Todos nuestros procesos y servicios se operativizan, cumpliendo con los más altos estándares de calidad. Los objetivos corporativos de nuestro hotel son Mejorar la calidad de nuestros clientes. Mejorar la calidad de nuestros servicios. Mantener el índice rotativo del 1%. Crear un clima organizacional, proyectando a nuestros clientes. En los años de 1980 a 1990, el lugar donde se encontró ubicado el hotel, se conocía con el nombre de Finca Luisiano. En el año de 1995, esto da un giro y se conoce con el nombre que actualmente tiene como Lotificación Brasile. En el año de 1998, un empresario y visionario malacateco decide comprar el terreno en esta localidad. Después de esto, surge la idea de la construcción de un hotel, pero debido a la topografía en la que se encontraba el lugar, era muy difícil, pero no imposible. La idea se completa y comienza con la planificación y diseño del plano. Se empiezan a tomar medidas y se procede con la compra del terreno que colina y finaliza con un río cercano. La construcción comienza un 3 de julio del año 2004, en el cual, en el proceso de construcción, el visionario y empresario malacateco fallece. Seguidamente, los hijos prosiguen a seguir con el proyecto de su padre, quien siempre se encuentra en cada parte de la obra y en el corazón de cada uno de sus seres queridos. La construcción finaliza a mediados del mes de diciembre del año 2006. El hotel comienza a funcionar y abre sus puertas el 19 de marzo del 2007. Debido al fortalecimiento, la capacidad y la estructura del lugar, fue catalogada por el Instituto Guatemalteco de Turismo como un hotel de tres estrellas. El hotel cuenta con 29 habitaciones confortables, entre ellas la subpresidencial. Entre ellas, fuimos a encontrar la privacidad total, la tranquilidad y el mirador hacia nuestros vulcanes, la canada y la comida. El restaurante cuenta con comida italiana abierta desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. También cuenta con un bar de bebidas alcohólicas y de bebidas mexicanas. ¡Gracias! ¡Gracias!